Es increíble la forma en que López durante toda la campaña se ha metido en la elección, de verdad es increíble. Esto incluso supera aquella campaña del mismo López cuando estaba en la presidencia el delincuente Vicente Fox, para quien no haya vivido esa campaña, pues hagan de cuenta que de vez en cuando Vicente Fox cuando lo entrevistaban, que no era tan fácil verlo dar declaraciones, eso no ocurría, eso cambió muchísimo a raíz de la llegada de López, lo vemos todos los días, todos los días, todos los días, pero Vicente Fox se metía en la elección, entonces hablaba de López, lo criticaba, decía cosas que había hecho mal, en fin, todo eso. Pero ni siquiera en esa campaña hubo tanta interferencia de parte de la presidencia de la república, ni siquiera con él. Esto es algo nuevo, esto no lo habíamos visto jamás y habla de la impunidad con que este anélido puede cometer delitos electorales sin que le toquen un pelo. Por supuesto, previo a todo esto, pues puso en el Instituto Nacional Electoral a una de sus incondicionales, Guadalupe Tadell, y después también movió sus piezas para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fuera presidido por otro, perdón, por otra de sus incondicionales. Entonces, pues nadie le toca un pelo. Y pese a todo eso, todavía andan canturreando que hay posibilidad de que hagan fraude. No manchen, controlan 23 estados, la presidencia de la república, tienen control en la Cámara de Diputados, tienen control en el INE, tienen la Cámara de Senadores, obviamente, tienen control en el Tribunal Electoral, tienen control en la Fiscalía General, tienen control de todo. ¿Cuál fraude? Es imposible hacerle un fraude a la organización delictiva de la secta. Lo que sí está ocurriendo es que ellos están haciendo un fraude. Entonces, en este discurso de López, escúchenlo ustedes, se puede uno dar cuenta que es con claros tintes electorales. Y ahora uno entiende que lo que señalaban antes, ese famoso cállate chachalaca de López, no era porque les molestara que Vicente Fox se metiera en la elección, lo que realmente les molestaba es que no eran ellos quienes podían meterse en las elecciones. Eso era lo que les molestaba. ¡Qué barbaridad! Escuchen al infame Merolico. Entonces, ahora están desesperados, porque fueron muchísimos años de sentirse superiores. Les faltó humildad. El poder es humildad. Es respeto a los demás. No es clasismo, no es racismo. Entonces, una vez que pasen las elecciones, que la gente libremente se manifieste, va a ser muy importante, porque es más que una elección, lo del domingo. No es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No es elegir el proyecto de nación que queremos. Queremos que el país siga siendo, como antes, de un pequeño grupo, de una minoría, que engañaba porque no había democracia. Era una oligarquía con fachada de democracia, porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. O queremos que sí, de verdad, se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.